Bueno, a ver si es verdad que me voy ¿Quién es esta tía? No puede creer que sea hombre Sentirte solo Bueno, no sé, pero no Bueno, si es hombre, la verdad es que es feo por el juego Porque a la época sí es de juego y en la homosexualidad no estaba tan ¡Ah! ¡Qué punto de la madre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puta mierda. Sacro no lo tiene más bien. ¿Por qué iba tan difícil? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro difícil! Es muy difícil. ¡Dificilísimo! ¡Nasiado cabello! ¡Nasiado! 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 ¡Nasiada! ¡Suscríbete! ¡Nasiado! ¡Nasiado! ¡Ahhh! ¡La mato! ¡Dos! ¡Dura! ¡Durísima! ¡Masiados poderes! No, que pana, yo tampoco puedo creer que hayas perdido Porque estaba bien difícil ¡Tacan, tacan, 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 tacan!